Me estoy portando mal Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La, 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 la Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Una vez se da el corazón Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Conteme si, como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Conteme si, como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Mejor me muero Como te quiero Como te extraño Como te extraño Como quisiera decirte siempre Cuanto te amo Como te extraño Como quisiera decirte siempre Como es el cielo Como es el cielo Como quisiera decirte siempre Como quisiera decirte siempre Cuando te amo Ojos azules Como es el cielo En el Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Ojos azules Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Mujer 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 Tu nombre Mi amor Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La, 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 la Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Pónteme así Como me quisiste a mí Solo una vez será el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Pónteme así Como me quisiste a mí Solo una vez será el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando te vi Sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo Sin conocerte Yo sé que si llegaste Fue por mi mente Te conocí en mis sueños Antes de verte Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma Para qué quiero el alma Si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Ojos azules Ojos azules Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre Mujer Mujer Tu nombre Mi amor Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más La, 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 la Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Ponte en el sí Como me quisiste a mí Solo una vez será el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con la pasión Con la pasión con la fe que puse en ti Con la pasión con la fe que puse en ti Como quisiste una vez Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tú no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuando te amo Ojos azules Cómo es el cielo De ti Santiago Qué tanto quiero Qué tanto quiero Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tú no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo De ti Santiago Que tanto quiero Que tanto quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como al atar del sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer Mujer, tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarás Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Música Una vez se da el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Se quiere solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Conten así como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Conten así como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que puse en ti Hoy la vida nos alejó Y sé que sufres tú como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez Jamás podrás olvidar Como quisiste una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago Que tanto quiero, que tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Música Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago Que tanto quiero, que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago Ojos azules, cómo es el cielo de mi Santiago